Y este día, supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala provocaron un caos vial esta mañana. Con el rostro cubierto, bloquearon el paso vehicular al norte de la capital en rechazo a las reformas constitucionales planteadas por el organismo ejecutivo. Los guatemaltecos que viven o trabajan al norte de la capital debieron soportar el caos vehicular que se produjo esta mañana. Cuando supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala bloquearon el paso por el puente Belice, que divide las zonas 6 y 18 de la capital. Con el rostro cubierto, llantas, pancartas y dos autobuses secuestrados, los manifestantes impidieron el paso en esa arteria por espacio de 90 minutos. La protesta derivó en largas filas de vehículos en ambos sentidos. Miles de guatemaltecos que utilizan el transporte público debieron caminar. Hubo gasto innecesario de combustible y se reportan pérdidas económicas para el país. Al cuestionar a los encapuchados sobre las razones de las medidas de hecho, indicaron que se trata de una manera de demostrar su rechazo a las reformas constitucionales que propone el Ejecutivo. Según ellos, las modificaciones a la Carta Magna no buscan el beneficio del pueblo y aseguraron que las acciones de este día son solo una muestra de las protestas que realizarán si se continúa con el proceso de aprobación de las mismas. Más tarde, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ordenó que un contingente antidisturbios de la policía llegara al lugar y después del diálogo, finalmente la manifestación fue disuelta sin utilizar la fuerza pública. Y en el mismo tema, la Procuraduría de los Derechos Humanos lamenta la situación que provocó un grupo de encapuchados en la calzada José Milla Vidaurre, esto en protesta a las reformas de la Constitución. El bloqueo duró más de una hora y provocó que cientos de guatemaltecos no llegaran a sus destinos a tiempo. El magistrado de Conciencia, Jorge de León Duque, dijo que el diálogo siempre tiene que prevalecer. Los problemas del país no se pueden solucionar cometiendo ilegalidades y provocando enfrentamientos que pueden atentar contra la vida de las personas. Y una similar situación ocurrió frente a la Casa Presidencial. La Unidad Defensora del Pueblo manifestó su inconformidad por las reformas a la Constitución de la República hechas por el presidente Otto Pérez Molina. La Unidad Defensora del Pueblo, UDEP, manifestó hoy frente a Casa Presidencial su descontento y rechazo a las reformas constitucionales a la Carta Magna. Según la organización, con aprobar la iniciativa de ley 4556, que pretende aprobar las reformas constitucionales, les afectaría. Una vez más, nos estamos pronunciando acerca de la iniciativa de ley que ya está en el Congreso sobre las reformas constitucionales. Hace algunos días nosotros interpusimos un amparo en nombre de todas las organizaciones, en el sentido de que antes de que el Congreso de la República traslade la iniciativa a la Comisión Legislativa, debe de contar con un aval o un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. El principal rechazo de los manifestantes es la supuesta consulta popular ante los cambios que quieren efectuarse a la Constitución sin consulta previa a la Corte de Constitucionalidad y luego socializarlas con el pueblo de Guatemala, mostrando así su rechazo al propósito de aprobar la iniciativa de ley. Hemos presentado un documento al señor Otto Pérez Molina, presidente constitucional de la República, y vamos a entregar un documento también al señor presidente del Congreso de la República, Gudin Rivera, y a los diputados de la República de Guatemala, que nos dirigimos con el fin de manifestarle el rechazo a las reformas presentadas por el presidente de la República, en la cual le exigimos que como signatario de los acuerdos de paz respete la Constitución Política de la República de la cual estamos viviendo en estos tiempos. Como presidente, siendo el pueblo el máximo soberano de esta toma de decisiones, en tal envergadura volvemos y reiteramos la exigencia de que se respete una consulta popular como lo manifiesta la Constitución Política de la República. Bien, en otros temas, la unidad de sismología del Incibume ha informado que desde que ocurrió el terremoto del pasado 7 de noviembre, se han registrado 173 réplicas. Durante las últimas 12 horas se produjeron 5 temblores que oscilaron entre los 3 y 4 grados centígrados, en epicentros en la misma zona al sur del país, lo que suman 173 réplicas desde el miércoles 7 de noviembre, lo que implica que es normal, según el director del Incibume, pero advirtió que esto podría prolongarse varios días o semanas, por lo que recomendó seguir tomando las medidas de prevención y sobre todo la calma. Estas réplicas pueden tardar varios días, inclusive varias semanas. Y naturalmente, por eso hemos estado pidiendo que se guarden las precauciones del caso, ya que el domingo, pues, inclusive tomó un poquito de sorpresa que haya habido un sismo de magnitud 6.1. En el terremoto de 1976 se produjeron 2.182 réplicas durante un año, aunque no implica que en la época actual ocurra algo similar, pues los sismos fueron diferentes. En otro tema, el Incibume indicó que lo que sí sucederá es cambios en el clima. A partir de mañana pueden haber descensos de temperatura. Se están ya registrando temperaturas bajas en el orden de un grado bajo cero en el área del occidente del país, y aquí en Ciudad Guatemala las temperaturas mínimas están en el orden de los 12 grados. Sin embargo, la Conred indica que todavía no cuenta con albergues habilitados por el frío, pero si es necesario, los abrirá. Hacemos un llamado para atender las recomendaciones de los expertos porque estas réplicas podrían durar semanas. Recuerde que lo más importante es que usted mantenga la calma. Por otro lado, la Coordinadora Nacional contra la Reducción de Desastres Conred continúa enviando ayuda humanitaria para los damnificados por el violento sismo que afectó al país. Aseguran que en una bodega aún hay insumos para atender esta emergencia. Empleados de la Conred trabajan para llenar este camión que salió esta tarde junto a cuatro más a San Marcos para abastecer a los 66 albergues que fueron habilitados. Desde el miércoles se observa en esta institución el traslado de víveres y otros productos a las zonas más afectadas para brindar asistencia alimentaria a las más de 9.850 personas que se encuentran en los albergues. Pero lo que hay en bodegas solo les alcanzará para siete días. Bueno, con esto cubriríamos para la atención, si es por familia, para por lo menos tres días. Estaríamos hablando que para brindar la atención en los próximos siete días se continuaría brindando esta asistencia. El gobierno de China-Taiwán entregó hoy un aporte. También han solicitado dinero para la compra de 21.000 raciones alimenticias. Ello ayudará a mantener el ritmo de asistencia. Es parte de las coordinaciones que se están haciendo. Recuerden que las autoridades están en constante comunicación verificando también daños y también agilizando compras de llegar a ser necesario. Pues es parte de todas las coordinaciones el poder tener los recursos necesarios en atención a la población. San Marcos, Quetzaltenango, Quiché y Totonicapán son los departamentos que presentan más afectados. 53 toneladas han sido enviadas ya a las zonas afectadas del país. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se tiene alrededor de 5.000 raciones en existencia para atender la emergencia durante los próximos tres días. Luis Hernández y Don Alurizar, T13 Noticias. Compromiso más allá de la información. Y bueno, siempre en este mismo tema, T13 Noticias le ha dado seguimiento a lo que acontece precisamente en el departamento de San Marcos tras la tragedia vivida el pasado miércoles 7 de noviembre. Ahí con enviados especiales precisamente en el departamento de San Marcos se encuentra nuestro compañero Fernando Soto. Fernando, buenas noches. Adelante con los detalles. Así es compañeros en el Estudio Central, amigos televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos en la zona 5 de San Marcos. T13 Noticias ha ubicado por lo menos tres albergues y ha podido observar a más de 500 familias que han sido afectadas por el pasado terremoto que sucedió el día miércoles. Se estima que estas familias podrían seguir siendo afectadas por lo menos por los últimos seis meses ya que la reconstrucción va a un paso lento, por decirlo así, ya que las maquinarias están llegando a este lugar. Sin embargo, vamos a escuchar las declaraciones de uno de los encargados de estos centros de ayuda. Donde no tenemos agua, nos hacen falta víveres, ayuda para infraestructura como lo que son tablas, palas, todo lo que se relaciona a un desastre como este. La verdad que pedimos ayuda a todos los habitantes de nuestra querida patria Guatemala como también a nivel internacional para que nos manden su ayuda ya que muchas personas pues perdieron sus casas y también están bien agrietadas. Hay bastantes necesidades como medicina también. Bueno, ya lo he escuchado ustedes, esta es la petición de estas personas en voz de uno de los encargados quienes solicitan agua, frazadas, especialmente frazadas ya que el frío llega a estar ante las temperaturas de los 10 y 12 grados. Realmente es lamentable que estas familias puedan estar durmiendo en la intemperie y que aún pues no tienen la suficiente ayuda para poder salir adelante. Este es mi informe desde el departamento de San Marcos, mi compañero Hamilton Patzán en las imágenes un servidor, Fernando Soto, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Fernando Soto desde el departamento de San Marcos, inmediatamente nos trasladamos hasta el departamento de Quetzaltenango, Erick Sagastume. Muy buenas noches, adelante con el informe. Adiós, así es Francisco, pues nos encontramos básicamente en la ciudad de Quetzaltenango, precisamente en el parque central, pues en una noche pues muy fría acá en la ciudad de Quetzaltenango, pues precisamente pues hemos hecho un recorrido pues en horas, precisamente en horas de la tarde, en distintos puntos, principalmente en los municipios de San Juan o Zuncalco y también pues de Palestina de los Altos, precisamente pues hemos hecho el recorrido en diferentes aldeas y también en diferentes comunidades. Y eso es precisamente pues mencionar de que existen pues personas ya dañificadas y aún así pues siguen sus viviendas con varios severos daños después del terremoto. Además, pues nos damos cuenta que aunque sus viviendas están en riesgo, pues ellos siguen viviendo en esos lugares. Es importante que las autoridades pues mantengan el control para evitar pues más tragedias y que esas personas pues sean trasladadas hacia albergues. Pues ellos específicamente pues han dicho de que ellos no quieren dejar sus viviendas debido a que pues existen sus pertenencias en esos lugares. Y es precisamente también pues hemos hecho un sondeo con los quetzaltecos pues para preguntarles acerca de las réplicas que ellos han indicado pues que aún existe el temor acá y pero sobre todo pues la prevención debido a los sismos que se han registrado después del del terremoto de hace seis días acá en Quetzaltenango. Además, pues también pues ya se puede notar que también los quetzaltecos están pues contribuyendo de otra manera también a ayudar a otros a otras personas dañificadas especialmente agnificados de San Marcos y también pues de los municipios pues prácticamente dañados por este terremoto acá en Quetzaltenango. Esta es la información que les llevo desde acá, desde la tierra de la luna de Xelajú. Pues hemos hecho pues ese recorrido y ese trabajo periodístico con mi compañero Raúl Morales en cámara y pues se informa Erick Sagatume y volvemos a Estudio Central. Bien, precisamente nuestros enviados especiales, Fernando Soto y Erick Sagatume con esa cobertura de lo que está aconteciendo allá en el occidente del país tras el desastre que se ha registrado el pasado 7 de noviembre.